Señora ministra, yo quiero, aprovechando su comparecencia, pues quiero empezar trasladándole nuestra preocupación por la situación en la que se encuentran miles de militares, hombres y mujeres, fundamentalmente como consecuencia de la nefasta gestión en lo que se refiere a su futuro laboral. Son miles de militares que a los 45 años son expulsados del ejército, encontrándose, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, o, dicho de otra manera, en la indigencia laboral. Son profesionales que lo han dado todo por nuestra patria y que ahora ven como el gobierno de turno no da nada por ellos. Precisamente hoy he recibido la carta del padre de un militar, una carta muy emotiva, explicando la situación dramática por la que pasa su hijo, que en este caso es un militar de complemento. Y esta situación, como le digo, a nosotros nos preocupa mucho y por eso quiero que cada vez que tenga la oportunidad de tenerla usted enfrente, pues recordárselo para que no se olvide nunca de ese problema que es importante y que le tenemos que dar una solución digna a un problema injusto que se hace con esos militares, hombres y mujeres verdaderos patriotas, porque ese es el mejor reconocimiento que podemos dar a nuestros militares. Lo demás es demagogia, patriotismo, rancio, etcétera, etcétera. Y sobre el tema que nos ocupa, estimada ministra, ya sabemos que dentro de su partido hay quienes piensan que este no es el tema más importante que debamos debatir. Y créame que a mí mismo no me alegra tener que venir aquí en pleno 2017 a fiscalizar la publicación de alguna de estas efemérides, concretamente con tintes, o claramente con tintes antidemocráticos, me refiero al alzamiento del 18 de julio. Es evidente que en ningún país democrático de nuestro entorno esto ocurriría, porque son cuestiones que se han superado hace ya muchísimos años. Puedo poner el ejemplo que todos sabemos de Alemania, de Italia, etcétera. Pero claro, si esto fuera un hecho puntual, pues con una disculpa, con una rectificación, con la asunción de responsabilidades, pues sería más que suficiente. Pero es que, sin embargo, señora ministra, lo que nos ocupa aquí es un problema algo mayor. Es decir, que no es el único episodio que se ha venido produciendo en este sentido en los últimos meses. No es un caso aislado, no quiero decir que sea la mayoría, pero no es un caso tan aislado como usted dice. De hecho, yo creo que esto nos tiene que llevar a invitar a una reflexión y a la necesaria política de Estado firmes y contundentes en aras de la implementación de medidas de verdad, en aras de justicia, de reparación, para que esto no se vuelva a repetir. Publicaciones similares. Le podría poner muchos ejemplos en la que incluso en alguna usted se ha visto implicada. Le puedo recordar, por ejemplo, el entierro en el pabellón de héroes regulares del cementerio de Melilla con presencia de altos mandos militares y políticos del general Sanjurjo. Que, por cierto, además, le pregunté, le hice una pregunta parlamentaria, que a lo mejor usted aquí me la quiere responder, si esos restos se habían trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas o no. Tiene usted la posibilidad de hoy respondérmela. O, por ejemplo, también podemos rememorar la visita que usted mismo hizo, según expresan algunos medios, a la tumba de un aviador franquista, del piloto Joaquín García Morato. En fin, también puede explicar si estuvo, si no estuvo, si es correcto o si no. En todo caso, lo que yo observo en usted es una cierta pasividad cuando pasan estos hechos. Por ejemplo, ¿qué hizo usted cuando un alto mando del Ejército comparó a las asociaciones profesionales? Y esto está documentado. ¿La comparó con el mismo peligro que el terrorismo más extremista? ¿Hice usted algo sobre eso o no hizo nada? Podría ponerle muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos una iniciativa para no financiar la Fundación Franco, su grupo político siempre vota en contra. Y otras muchas cuestiones. Y esto es dañar claramente la imagen de las Fuerzas Armadas. Y le voy a decir una cosa meridianamente clara. Yo no tengo ninguna duda de que la inmensa mayoría de hombres y mujeres de profesionales de las Fuerzas Armadas son profesionales que respetan el Estado de Derecho, las libertades y que nos defienden. No tengo ninguna duda. Pero esos casos concretos que se nos dan hay que ser contundentes, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, como si pasara en la Guardia Civil o en una asociación de agricultores, de lo que sea. Hay que ser contundentes. Y en este caso, cuando digo que tenemos un trabajo todavía por delante, es verdad que en los últimos años, las últimas décadas, se ha mejorado mucho para modernizar las Fuerzas Armadas. Se ha avanzado mucho. Pero todavía queda un recorrido importante, es decir, por ejemplo, para implementar o para poner en marcha la ley de la memoria histórica dentro de las Fuerzas Armadas. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el relator de la ONU. Es decir, que tenemos todavía que trabajar mucho para abordar todas estas cuestiones en ese sentido. Queda mucho trabajo. En definitiva, aprovechemos esto y yo le ofrezco el apoyo de mi grupo para trabajar en ese aspecto, para modernizar, para mejorar, para que esto no se vuelva a repetir, para poner mecanismos, porque al final dice, bueno, es que mandos y políticos. Yo ya sé por dónde va usted. Ahora me vendrá el señor Tarno a decirme que el general nuestro, o sea, aquí no es cuestión de echarle la culpa a los mandos y a los generales del Ejército. Somos nosotros los responsables políticos los que tenemos que poner mecanismos y normas para que estas cosas no se vuelvan a suceder. A mí me gustaría que mi ministra, la ministra de Defensa de mi país, pues en vez de ir a la tumba de un dictador, pues se reuniera con las asociaciones profesionales, que eso es un síntoma de normalidad democrática. Sé que usted ha visitado a todas las tropas, nuestras tropas en el extranjero. Yo incluso he tenido la oportunidad de acompañarla, y sé que le agradezco y le felicito por ese hecho, pero nosotros no estamos hablando de ese tema concreto. Y aquí hay muchas cuestiones importantes, las Fuerzas Armadas, los militares con 45 años que van a la calle, la labor tan importante que hacen nuestras Fuerzas Armadas, pero hoy toca hablar de esto. Yo le tiendo la mano para que pongamos normas, mecanismos para que esto no vuelva a suceder. Nada más, muchas gracias.